Hola, bienvenido nuevamente al Centro de la Kabbalah Aplicada. Este es nuestro tercer video de la porción de Kitizá. Hemos hablado en los anteriores sobre la idolatría y por qué caemos en la vida, por qué caemos en cuestiones financieras, en relaciones, en salud. Cualquier caída en la vida está íntimamente relacionada con esa idolatría. Y hoy vamos a ver el último tema que es cómo levantarnos de la caída. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Finalmente, el ego traducido como sólo nuestro deseo de recibir es el que nos hizo caer. Cuando estamos en una relación y sólo esperamos recibir y recibir, y cuando de pronto dejamos de recibir lo que queríamos o lo que eran nuestras expectativas, sucede que ya nos molestamos, ya no nos gusta esa relación, porque ya no estamos recibiendo lo que nosotros queríamos basados en ese ego. Cuál es la sanación, cuál es la vacuna para levantarnos de las caídas en cualquier aspecto de nuestra vida, y desde luego en las caídas espirituales, porque hay muchas veces que caemos espiritualmente, está en una herramienta maravillosa conocida como los trece atributos de la misericordia. Para mí es una de las herramientas más poderosas que he conocido, y hay un libro que les recomiendo que se llama El Tomer de Borá, que hace un tratado sobre estos atributos. Los atributos nos dan protección, nos alejan de la negatividad, pero sobre todo, abren nuestro amor en su más alto nivel. ¿Cuál es el más alto nivel de amor? conectarnos con el amor de la creación del Creador. Cuando nosotros practicamos los tres atributos de la misericordia, el requisito fundamental es que nosotros tenemos que imitar al Creador, a Dios, a como le queramos llamar. Y ahí está el secreto en una de las leyes de la espiritualidad, que se conoce como la ley de la afinidad. ¿Cuándo hay afinidad? Cuando te comportas igual que la otra persona. En este caso, los trece atributos nos enseñan cómo comportarnos igual que el Creador, igual que Dios. Y en ese momento hacemos afinidad con su luz. Y entonces, cuando uno hace afinidad, se da conexión total. Y entonces, también recibimos la luz del Creador. Para los que estudian Kabbalah, les quiero decir que los trece atributos de la misericordia son las trece luces con las que fue creada la sefirah de Keter. Si ustedes saben, Keter es la sefirah más elevada y de ahí todo se desparramó hacia el árbol de la vida. Pero conectarnos con los tres atributos de la misericordia es conectarnos con el máximo nivel de conciencia llamado Keter. Para explicar qué son los tres atributos de la misericordia, voy a leer una introducción que tiene el libro del Tomer de Borá precisamente y dice El mandamiento de imitar o de emular al Creador está prescrito en Devarín 28.13. Devarín es también de Euteronomio y dice el Eterno te establecerá como nación consagrada a él tal como te juró si guardas los mandamientos del Eterno tu Dios y andas en sus caminos. Dice y el enunciado y andas en sus caminos ¿cómo se explica? El Midrash lo explica de esta manera ¿cuáles son los caminos del Omnipresente? Así como él es llamado misericordioso tú también debes de ser misericordioso hacia los demás así como él es llamado gracioso tú también debes de ser gracioso hacia los demás así como él es llamado justo tú también debes de ser justo hacia los demás así como él es llamado santo tú también debes de ser santo. El secreto es conocer cómo se comporta el Creador como nosotros y nosotros debemos de comportarnos de esa manera como los demás y los tres atributos de la misericordia manejan dos conceptos fundamentales que son a base de los trece Uno es entender que la única fuente real de luz, de felicidad, de completud proviene del Creador Esa fuente está en nosotros y esa fuente se traduce también como el nivel de amor El amor está en nosotros No es esperar que alguien los ame Nosotros que tenemos que tener la capacidad de amar ¿Y a qué se refiere el concepto de misericordia? Que es el segundo aspecto fundamental La misericordia está basada en que el árbol de la vida tiene de inicio dos columnas una columna llamada del juicio la columna izquierda y la columna de la derecha llamada de la misericordia Se dice que hay dos formas de eliminar los juicios que se decretan en nuestra contra Uno es a través de que vivamos una experiencia de vida que puede ser dura un sufrimiento una caída una enfermedad etcétera una pérdida económica un robo muchas cosas Ahí estamos pagando un juicio y con eso se liberan los otros ese juicio en nuestra vida porque ya la pagamos o sea es el camino como dicen los sabios el camino del sufrimiento liberamos todos los juicios provocados con nosotros para nosotros mismos como consecuencia de nuestro comportamiento egoísta a través de la columna izquierda a través de que murar de los juicios pero si nosotros no queremos ir por el camino del sufrimiento tenemos que conectarnos con el camino de la misericordia y ese es el que espera que nosotros nos transformemos y que eliminemos en nosotros el egoísmo que traemos la misericordia algún maestro lo llamó tiempo y el creador nos da tiempo antes de aplicarnos los juicios para que nosotros nos corrijamos en nuestro egoísmo que podamos iniciar nuestro trabajo de desarrollo y conciencia y a través de ello darnos cuenta de todo el egoísmo que traemos la misericordia opera de esa manera dice los trece atributos el creador es tardo en la ira dice ¿qué significa? que no nos va a emitir ningún juicio siempre y cuando nosotros estemos en un proceso de practicar la misericordia hacia el próximo hacia el prójimo en ese momento se detienen los juicios contra nosotros somos protegidos porque hemos pedido no solo hemos pedido misericordia sino que empezamos a practicarla como podemos entender la misericordia en términos simples que el concepto no es tan simple pero es muy simple mantenernos en el centro y que es mantenernos en el centro es no juzgar las acciones de los demás no juzgarlas sean las que sean no nos corresponde juzgar las acciones de nadie porque el juzgar es emitir un juicio y entonces si nosotros emitimos juicios la cabalá nos enseña que también todos nuestros actos son escudriñados y entonces encuentran en nosotros fallas y entonces nos emiten juicios también a nosotros mismos el arte de no recibir juicios es que nosotros no emitamos juicios porque si no somos merecedores también a recibir las consecuencias de toda nuestra negatividad esa es la regla principal de la misericordia darle la oportunidad a todas las personas que a lo mejor no se han comportado correctamente con nosotros y nunca emitir un juicio contra ellos muchas veces las personas y ojo ahí está el secreto a la espiritualidad no es que se comporten negativamente con nosotros es nuestro ego el que ha estado reaccionando a su comportamiento muchas veces podemos sentirnos lastimados por alguien pero esa persona a lo mejor no tiene la mínima intención de hacer algo contra nosotros pero nuestro ego se siente herido lastimado entonces en realidad la misericordia aunque dice imita al creador y se misericordioso con el prójimo en realidad al activar nosotros la misericordia lo que hacemos es mandarle luz a nuestro propio egoísmo y entonces muchas acciones palabras que podían hacer los demás contra nosotros de pronto ya nos causa molestia o simplemente ya se van de nuestra vida porque nosotros ya sanamos parece algo complicado pero esa es la receta para levantarnos de las caídas conectarnos con los trece atributos de la misericordia conexión total en su máximo esplendor no juzgar y muchas veces ni para bien ni para mal mantenernos en el centro y verás que te mantendrás conectado conectada todo el tiempo con la luz y entonces evitamos que nos lleguen muchos juicios nuestra luz interna se llena de misericordia y entonces el de enfrente por eso se dice que no tenemos nada que perdonarle porque al final era nuestro ego el que estaba solamente lastimado bien espero haber aterrizado un poco la idea de los trece principios de la misericordia significa ver la luz todo el tiempo en las personas sea quien sea y cuando me refiero sea quien sea me refiero a la persona incluso más negativa de este mundo no la juzguemos la justicia divina es la única que importa pero eso no nos corresponde a nosotros nosotros debemos de mantenernos en el centro no juzgar ni para bien ni para mal las acciones de los demás y sobre todo las personas que están muy cerca de nosotros que a veces sentimos que nos pueden herir pero no te llenen más que a tu ego es el que está lastimado y practicando la misericordia conectándonos con la luz del otro se despierta nuestra luz propia y entonces sucede la magia Shalom Shalom Shavua Top excelente semana de crecimiento nos acercamos al mes de Arias deja tus comentarios tus preguntas estoy para servirte gracias gracias